¡Suscríbete! Desde un volcán extrajo fe y calor Que en un lustro supo conquistar La digna estrella de un gran campeón Palestino, Palestino El linaje de tu tradición Pavimenta tu amplio camino De progreso y superación La derrota ni el triunfo te inhibe La pujanza es tu sello y virtud Lealtad y pureza en las libres Es el lema que inspira a nuestro club Con sus colores blanco, rojo y verde Destila historia a nuestro vencedor Y aquí los nombres que se hierven Almeida, Bravo, Pérez, Rojas y Colt Palestino, Palestino El linaje de tu tradición Pavimenta cumplió camino De progreso y superación Palestino, Palestino El linaje de tu tradición Pavimenta cumplió camino De progreso y superación El linaje de tu tradición